Cada vez que participo en un evento, una convención, ambición, una reunión, salgo inspirada, salgo con una nueva meta. Salgo con energía de decir, puedo hacerlo, voy a llegar al próximo rango, voy a llegar al próximo nivel. Lo mucho que tienes que hacer en ASEA son para mí tres o cuatro cosas básicas. Número uno es querer. Número dos, creer que puedes hacerlo. Número tres es saber que vas a compartir lo que yo sé. Y cuatro, sé que voy a lograrlo. Y aquí estoy. No he tenido que invertir todo lo que invertí y estoy progresando cada día. Ya soy ejecutiva oro. Sé que mi próximo rango va a ser diamante. Y básicamente esa es la diferencia que puedo ver. Quiero llevar esta tecnología a muchas partes del mundo, a muchas personas que todavía no lo conocen. A través de mi testimonio, a través del testimonio de muchas personas, yo sé con seguridad de que puedo ayudar la vida de otras personas. Vamos a llevar esta tecnología a todas partes del mundo, a todos nuestros amigos, a toda nuestra familia. Tienen que saber que tenemos una tecnología única. Si se puede en ASEA, es una oportunidad que yo aproveché. Invito a los demás a que también puedan aprovecharla.